La artesana Josefina Aguilar perdió sus ojos hace casi 10 años a causa de la diabetes, pero sus manos no han dejado de moldear el barro para elaborar estos hermosos pesebres. Se siente una cosa bonita, peor cuando uno le va tallando al barro y van saliendo las figuras. Josefina tiene su taller familiar en la entrada de Ecotlán de Morelos. Allí crea estas figuras para recortar el paisaje bíblico del nacimiento de Jesús al mejor estilo de los artesanos de Morelos. Guiada por la memoria de sus manos, va dando forma al rostro de cada uno de los personajes que integran el tradicional nacimiento de Navidad en el país. La técnica es conocida como barro policromado y se la ha heredado a sus nueve hijos, entre ellos Demetrio Aguilar. Muchas personas piensan que el hecho de una figura miniatura es muy pequeña, es un valor más pequeño. Y esto es todo lo contrario, una figura pequeña tiene más trabajo para ser una figura grande. Una vez que se asienta el barro, la pieza se mete al horno durante nueve horas para seguir con el proceso de coloreado. Detrás de cada una de estas piezas hay más de un mes de trabajo dedicado y pueden llegar a costar más de 150 dólares. Es una cantidad que están dispuestos a pagar coleccionistas de representaciones navideñas y que llegan a Oaxaca en busca de un nacimiento tallado artesanalmente en barro.